Vamos a dar la bienvenida a Eduardo Carrillo, co-director de TEDIC. Eduardo, bienvenido a La Esencia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias al programa de Esencia por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Estaba leyendo algunas cuestiones que tienen que ver con TEDIC, la sección de quiénes somos, qué nos proponemos, y encontré conceptos tan interesantes, pero comencemos por el principio. ¿Qué es TEDIC? Bueno, TEDIC es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende los derechos digitales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Promovemos los derechos humanos en el entorno digital, en Internet. Eso significa que hablamos de temas de libertad de expresión en redes, privacidad y protección de datos personales, acceso a la información con una perspectiva de género que para nosotros es muy importante también a la hora de entender los impactos de la tecnología en la vida de las personas, en la sociedad en general y, bueno, en la democracia. Claro que sí. Y he leído conceptos tan interesantes como, por ejemplo, el derecho tecnológico, el derecho humano en Internet, la libertad civil en Internet. ¿Cómo podría explicarse así en términos sencillos esos conceptos que me parecen tan interesantes? Para nosotros es bastante sencillo de alguna manera o hay veces que parece muy complejo porque la interfaz tecnológica y digital particularmente hay veces que asusta o que parece que complejiza muchas ciertas cuestiones. Para nosotros el entorno en línea es equivalente al entorno fuera de línea. Eso significa que todos los derechos que como ciudadanos y ciudadanas disfrutamos en el día a día, ¿verdad? También tienen que ser trasladados y tienen que ser garantizados por los estados en el entorno online o digital, ¿verdad? Esto implica la manera en la cual consumimos Internet, accedemos a información que está alojada en ella, nos expresamos la manera en la cual necesitamos que nuestros datos sean cuidados también en línea y la garantía de que el sector privado cuide esos datos que nosotros entregamos para acceder a servicios muchas veces. Y también fuera de Internet mismo, ¿verdad? O sea, cuáles son las políticas públicas que tienen algún componente de tecnología y que también tienen que incorporar justamente esa perspectiva de derecho y hacer de que nuestros derechos sean efectivamente respetados y que podamos ejercerlos. Qué interesante lo que está diciendo porque más de una vez escuché este tipo de debate. Aquellos que dicen que Internet es un mundo sin normas, es un mundo sin leyes y que hay que regular o legislar para el mundo virtual y están los que sostienen, me parece la postura más correcta, que ya hay normativas, ya hay derechos, ya hay principios consagrados en la Constitución Nacional y en las normas civiles y penales. Todo es cuestión de trasladar a la Internet, que es un canal de convivencia social más. Exactamente. Yo creo que muchas veces allí el problema en ese tipo de debates es de que en ese ejercicio de sobre regulación, que obviamente acompañamos también, hay cuestiones que hay que regular en el entorno online, por supuesto, pero muchas veces, muchas de las regulaciones que se plantean dentro del entorno digital, justamente lo que plantean o lo que traen consigo es realmente, finalmente, cercenar derechos dentro del entorno en línea, por una percepción quizá todavía un poco limitada sobre Internet y lo que ella ofrece y que muchas veces hace que regulaciones que realmente pueden tener los mejores propósitos terminan finalmente vulnerando una serie de derechos. Entonces, el debate de la regulación en el entorno digital es un debate apasionante, pero a la vez un debate que hay que tener con mucho cuidado para no terminar finalmente también, digamos, matando a esa Internet que todos amamos tanto, ¿verdad? Claro que sí. Por ahí un ejemplo, y no sé si usted va a coincidir conmigo, que aparece el tema de la libertad de expresión. Muchas veces Twitter o Facebook, cuando censuran alguna expresión nuestra, decimos, pero bueno, ¿acaso no es esto un atentado contra la libertad de expresión? Y están los que dicen, no, pero no son espacios de opinión tradicionales. El dueño de Facebook o el dueño de Twitter se reserva el derecho de admisión y de permanencia de los que abren una cuenta. ¿Qué postura tendría usted con respecto a ese debate en particular? Un poco la posición de sociedad civil es de que, por un lado, sí, hay mucha preocupación sobre la privatización de los espacios en los cuales el discurso público ocurre. Hoy por hoy es innegable, o sea, no podemos decir de que las redes sociales no son un espacio en el cual se debate política, se debaten ideas, se definen momentos claves dentro del percorso de evolución de un país o de una sociedad, y la preocupación un poco es de sociedad civil tiene que ver con cómo mucha de esa infraestructura digital está en vanos del sector privado y cómo en todo caso se puede hacer de que eso sea un poco más transparente en términos de cómo entendemos como sociedad que se dirimen las cuestiones de moderación de contenido dentro de esas redes. Y ahí un poco la preocupación principal de sociedad civil tiene que ver con que mucha de esa moderación actualmente se realiza de manera automatizada, sin tener en cuenta contexto, sin tener en cuenta las realidades de cada país y cada situación, lo que hacen de que muchas veces discurso que está legítimamente, o sea, que legítimamente está protegido, termine siendo censurado porque justamente no hay un revisor humano, por ejemplo, que esté mirando de que esa expresión realmente sí se enmarque dentro de ciertos lineamientos. Hoy por hoy las plataformas de redes sociales en particular tienen fuertes políticas de moderación de contenido que han hecho un trabajo importante también para tratar de armonizarla con estándares internacionales de derechos humanos, pero todavía falta mucho por hacer y es un poco la lucha de sociedad civil para que, digamos, nuestro ejercicio de la libertad de expresión sea respetado. Nosotros igual también como organización y muchas de nuestras organizaciones colegas en la región no reconocemos y reconocemos de que no todos los derechos son absolutos y que obviamente una libertad de expresión que atente contra minorías, que contenga discurso de odio, tampoco tiene que ser necesariamente admitido en estas redes. Entonces la moderación de contenido es uno de los debates más complejos que actualmente existen en regulación de redes sociales y en regulación de internet en general porque justamente tiene un balance muy importante que hacer, ¿verdad? Entre el legítimo derecho a la expresión, pero también la protección a minorías y asegurar de que el espacio digital sea un espacio seguro para todos y todas. Pero, por ejemplo, cuando a Donald Trump se le cancela algunas cuentas en Twitter, en Facebook, donde sea por sus dichos, ¿es lo correcto el dueño de Twitter o de Facebook tiene esa aposta de hacerlo o es un atentado contra la libertad de expresión, no importa que sea el mismísimo expresidente de los Estados Unidos? Y si te fijas ahí un poco, el comportamiento cambió en el minuto en el cual Donald Trump dejó de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces lo que ahí veíamos, yo diría que a mí un poco lo que más me preocupaba de esa situación en particular tenía que ver con cómo había, por ejemplo, una moderación de contenido muy fuerte, que es cierto, restringía el derecho de presidentes como Jair Bolsonaro incluso, ¿verdad? que alimentaba con muchísima desinformación finalmente a sus redes sociales y entonces una red social tenía un poco el legítimo derecho de vulnerarlo, no de vulnerarlo, digo bien, de sacar ese contenido en redes porque estaba justamente violando sus reglas de moderación del contenido. Pero para mí que más que ese acto en sí, que bueno, dentro de un debido proceso podríamos decir, ok, un debido proceso dentro de esa plataforma podríamos afirmar y decir, ok, Jair Bolsonaro estaba generando desinformación o Donald Trump estaba generando desinformación y entonces por eso la plataforma decide sacar cierto contenido de sus redes sociales. Pero creo que la pregunta de fondo ahí tiene que ver para mí un poco con el poder que estas plataformas actualmente tienen, que incluso tienen el poder de sacar contenido que está siendo expresado por figuras políticas tan importantes como la de la presidencia de una república. Y solamente para terminar, el otro problema tenía que ver con cómo había una disparidad y hay una disparidad entre cómo se trata a líderes del sur global donde sí las políticas de contenido eran aplicadas con mucha más fuerza, ¿verdad? Entonces sí se sacaba mucho más contenido, sí se borraban tweets, etc. Pero en el caso de Donald Trump no era el caso hasta tanto que perdió la presidencia. Y ahí recién empezaron con todos los procesos de, ah, había sido que sí, mucho de lo que él estaba diciendo era problemático y bueno, se terminó finalmente cancelando la propia red social, ¿verdad? Y se le terminó baneando de esa red. Internet de por sí, no sé si es bueno o malo, para mí es bueno, pero depende del uso que le damos y hasta qué punto es cierto aquello de que todo es inseguro, que la última tecla que apretamos va a un registro y puede llegar a revelar más de lo que deberíamos revelar de nosotros mismos. O sea, ¿el Internet de por sí es peligroso o nosotros le damos un mal uso? Yo no soy tan, digamos, amigo de, o sea, creo que finalmente, por un lado, creo profundamente que la tecnología no es neutral, ¿verdad? Eso que significa que muchas veces ese discurso tecnooptimista de que la tecnología solamente trajo cosas buenas a la vida de las personas no es necesariamente el caso cuando se aplica y se observa en la vida real los resultados de ella. Ha traído enormes beneficios, pero también ha traído muchos problemas a ciertos grupos, a ciertas minorías, a ciertas personas. Pero sí, finalmente, lo que yo creo es que muchas veces tiene que ver con el uso que cada uno le da y particularmente en el caso de redes sociales, ahí sí, esa afirmación está mucho más, es mucho más fácil de dar ejemplos, ¿verdad? Pero sí, no diría que per se Internet es mala, ¿verdad? Si no, de hecho, yo amo Internet, amamos la tecnología. Pero sí, creemos que hay que tener un uso cuidadoso, un uso juicioso de la misma y dependiendo del caso y dependiendo de la situación de cada persona, utilizarla de acuerdo a lo que esa persona vive en su vida real, ¿verdad? Entonces, es obvio y es importante, ¿verdad?, que cada persona haga un poco una reflexión interna sobre qué es lo que conviene mostrar y qué no, y que sobre eso actúe y utilice las redes sociales de manera acorde, ¿verdad? Claro. De manera acorde a sus necesidades. Finalmente, lo que nosotros tenemos que hacer es de que la necesidad, de que la tecnología sirva a nuestras necesidades y no tanto que nosotros sirvamos a las necesidades de la tecnología. Claro que sí. Quiero hacer la siguiente reflexión y quisiera saber si está de acuerdo conmigo. El ser humano siempre fue egoísta, siempre quiso mostrar lo que alcanza, los premios que gana, por eso se toma fotos con el auto nuevo o la piscina que está inaugurando. Eso siempre existió. No es que Internet vino a crear eso en el ser humano y por eso que vemos tantas redes sociales con revelaciones exageradas. O sea, es nuestro ego, nuestra idea de tener que prevalecer o destacarnos lo que nos hace cometer errores y no precisamente Internet, que no se creó para eso. Precisamente ese es nuestro problema, por eso que revelamos más de lo que deberíamos y del otro lado hay gente que puede llegar a malutilizar eso que revelamos exageradamente. Yo creo que es quizá un punto intermedio. Yo diría que los seres humanos somos sociales por naturaleza, ¿verdad? Entonces, finalmente las redes sociales son como un ejemplo muy tangible de cómo realmente las personas en general quieren compartir con sus seres amados, quieren compartir con las personas en general, incluso que no necesariamente conozcan las cosas que hacen, las iniciativas que tienen, ¿verdad? Y de hecho yo creería que eso es algo muy lindo realmente, ¿verdad? O sea, esa naturaleza social que tenemos creo que nos define como personas en general. Pero sí, obviamente muchas veces una sobreexposición sobre la vida de uno y sobre las decisiones que uno toma, las parejas que uno tiene o el tipo de situaciones particulares que día a día enfrenta pueden hacer de que vengan o que hayan efectos negativos, ¿verdad? Sobre la propia persona que no necesariamente obviamente compartió esa información para ser perseguida o para ser censurada tanto por personas como por la misma plataforma. Ahí lo que yo diría es una, o agregaría a una capa de complejidad lo que decía es que tiene que ver también con que hoy por hoy el sistema está diseñado para que las personas justamente generen la mayor cantidad de contenido, ¿verdad? Entonces las plataformas hoy por hoy tienen técnicas para mantener por más tiempo a sus usuarios en redes, ¿verdad? Para que se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible conectadas a sus plataformas para que después ellas puedan vender esas métricas a empresas que quieran después pautar en sus redes sociales por justamente ser las redes sociales que más tiempo le tienen a sus usuarias y usuarios atrapados en sus redes sociales si se quiere, ¿verdad? Y esto ha generado obviamente una serie de problemas de salud mental en las personas, de sobreconsumo de redes sociales, ¿verdad? Ni hablemos, por ejemplo, de cuestiones como la complejidad de la niñez y adolescencia en el entorno digital, ¿verdad? Pero creo que por un lado tenemos una naturaleza social de que hace justamente que nosotros queramos compartir y que queramos habitar en línea, ¿verdad? Y tenemos realmente todo el derecho, deberíamos poder habitar en línea pero de manera segura. Y muchas veces actualmente el modelo de negocio de estas plataformas que se basa justamente en tratar de que las personas estén lo más tiempo conectadas, de que la mayor cantidad de empresas quieran publicitar en sus redes y puedan vender sus productos, hacen de que finalmente no sean o hacen finalmente que ese habitar en línea no sea el más correcto. Y muy conectado a eso tiene que ver obviamente la cuestión de datos personales, ¿verdad? O sea, en la medida que más estamos en la red social y más damos likes, más seguimos ciertas páginas de acuerdo a nuestros intereses, etcétera, más estamos entregando información sobre qué tipo de intereses tenemos, qué tipo de interacciones sociales construimos y eso hace obviamente que las plataformas amasen una enorme cantidad de información de nosotros que posteriormente también pueden vender y pueden permitir que se prediga información sobre nuestro consumo y sobre nuestros patrones de comportamiento, ¿verdad? Entonces ahí vemos ya cómo es habitar en línea no es necesariamente seguro y está realmente diseñado para maximizar el lucro de estas plataformas y no necesariamente para el bienestar de nosotros y nosotras como usuarios y usuarias. Entiendo, deberíamos autorregularnos nosotros entonces. Voy a poner dos ejemplos para la siguiente pregunta, a ver si algo realmente puede considerarse como seguro en Internet. Por ejemplo, cuando queremos habilitar una clave, Apple, por ejemplo, nos recomienda una clave, una clave que usted ni siquiera necesitará recordar, nosotros le guardamos, nosotros la administramos. Eso. Y por otro lado, las redes, Facebook o lo que fuera, nos da la posibilidad de configurar quiénes pueden acceder a nuestras fotos, a nuestros posteos, mis amigos, mi familia. Esas configuraciones, ¿son realmente seguras o más allá de la gente que yo quiero que vea lo que yo publico, puede llegar a revisar lo que estoy publicando? Son dos muy buenos ejemplos, la verdad. Al respecto del primero, nosotros como organización, mucho de nuestro trabajo de activismo de base y de capacitaciones con grupos tiene que ver con tips y prácticas de seguridad digital que uno pueda adoptar en su vida para minimizar los riesgos que el entorno en línea ofrece, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, al respecto de las contraseñas, nosotros realmente no somos muy amigos necesariamente de usar los servicios que las propias plataformas ofrecen, sino que creemos que es interesante utilizar servicios independientes que existen en línea, que están más en control de uno, en términos de dónde guardas tu clave, quién tiene acceso a tu clave, por cuánto tiempo esa clave está vigente, etcétera, que hacen que sea mucho más realmente seguro y en control de una persona esa información segura que es tan clave. O sea, hoy por hoy las claves todavía son uno de los principales problemas de seguridad digital de las organizaciones, de las empresas y de los individuos que replican sus contraseñas ad infinitum en las distintas redes sociales y hacen de que una vez que una de esas redes sea vulnerada sea muy fácil acceder al resto de la información en las otras redes sociales. Entonces, nosotros desde TEDIC recomendamos siempre realmente utilizar gestores de contraseñas, se llaman, ¿verdad? Son una especie de billetera de contraseñas, si se quiere, en la cual uno baja esa billetera o ese gestor de claves y lo coloca en su escritorio y ahí va cargando todas las claves que tiene y entonces está en pleno control de esa información, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos ejemplos. Nosotros usamos una que se llama Keepass XC, ¿verdad? Que recomendamos bastante utilizar para tener, uno, el control de su gestor de contraseñas y, a partir de eso, ir cambiando sus contraseñas, tener distintas contraseñas para distintas redes y que sea fácil acceder a esa información. Al respecto del segundo tema, yo diría que efectivamente esos cambios que estabas mencionando tienen detrás años de lucha de organizaciones de la sociedad civil y de activistas que pedían mayores controles de privacidad dentro de las plataformas de redes sociales y pedían que las plataformas ofrecieran esa posibilidad a los usuarios. Entonces, hoy por hoy, realmente es importante hacer uso de esas opciones que las plataformas nos dan, de esas posibilidades que las plataformas nos otorgan para disminuir, digamos, la cantidad de personas que pueden ver nuestra información en redes, que realmente nosotros solamente podamos compartir la información con aquellas personas a las cuales nos interesa compartir. E incluso, hoy por hoy, incluso hay plataformas que ya te permiten de que uno no sea realmente encontrable en redes sociales. O sea, yo, por ejemplo, puedo configurar de una manera de que en Facebook no se me encuentra a mí como usuario y que yo sea la persona que vaya agregando a las personas que me interesan. Entonces, esas son cuestiones interesantes de seguridad, ¿verdad? Que realmente han sido tenidas en cuenta desde una perspectiva del usuario y que las plataformas se han tenido, por un lado, se han visto obligadas a tener que ofrecer por el alto grado de inseguridad que muchas veces se ha desprendido de sus propias redes sociales, pero que sí, no es gratis. O sea, han sido luchas, han sido mesas de trabajo para acercar las necesidades de los usuarios a las plataformas y que éstas finalmente, entonces, adoptaran esas prácticas dentro de sus prácticas, ¿verdad? Ahora, solamente para complejizar un poco más el debate, yo creo que ese es un nivel de seguridad que es importante de reconocer, ¿verdad? Pero luego, el siguiente tiene que ver con quién somos como personas, ¿verdad? Por ejemplo, si somos personas públicas, quizá incluso así no es tan conveniente de que uno tenga que estar publicando toda la información de uno, incluso en que uno cree que está en un círculo cercano, porque muchas veces eso finalmente puede también escapar de nuestro control. Entonces, para nosotros como organización es siempre muy importante que a la hora de definir la seguridad digital que uno quiere adoptar en su vida, sea contraseñas, sea cantidad de plataformas y redes sociales que habitan, es muy importante que hagamos un modelo de amenazas, ¿verdad? Un modelo de amenazas propio que de una manera muy sincera te permita hacer preguntas correctas, ¿verdad? sobre cuáles son las prácticas de seguridad digital que realmente vos como persona tenés que adoptar o como organización para estar realmente protegido en el entorno digital. Correcto, Eduardo. Muy interesante. Mira, me quedan muchas preguntas. Se me fue el tiempo. Quisiéramos hacer una segunda parte de esto. Si no le molesta llamarlo dentro de algunos días para seguir charlando de esto, otros temas más. Y lo que busca TEDx, hay tantos temas que me quedaron, así que yo querría molestarlo de vuelta dentro de poco, si le parece. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias realmente por el espacio y un saludo otra vez a toda la audiencia. Muy amable, muy amable. Eduardo Carrillo, qué interesante. Y se nos fue el tiempo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos enseguida.